Bueno, vamos a hacer un vídeo de cómo echarse el tema sobre el chupito y aquí tenemos a Garia Ya, estoy jodido Bombines, a ver Carlos, ¿cómo va? Pues estoy un poquito jodido, pero bueno, va por... Venga, que le quedan 30 segundos, tampoco te enrolles Tampoco te enrolles Apresúrate Tienes que decir la rima al acabar No vomites, no vomites La rima, la rima, tengo un cimbrete, tienes que decirlo ahora Dile la rima, dile la rima La rima, la rima La rima, la rima Tienes que decir la rima, si no la rima La rima, cimbrete matutino Tengo un cimbrete matutino con la forma de un pepino Que por delante echa gotas y por detrás que le cuelgan dos pelotas Jajaja